hola que tal yo soy jackson bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon perla para el canal en el episodio pasado nos quedamos llegando acá a ciudad nivea si no me equivoco o pueblo nivea no me acuerdo cómo se llama se llama mapa 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 ciudad puntaneva bueno por ahí vamos nivel del líder de gimnasio y ahora hemos decidido dejar al garchon porque teníamos mucha doble debilidad y hemos puesto quizá ahora de él y bueno de él y no en el equipo le hemos leveleado y le hemos enseñado fuerza tiene el soquete pero bueno no puedo ser objetos pero no tiene fuerza veneta maldición y puña nociva que me puede servir me puede servir ahora vamos a ir a hacer una parada en rocabelo y vamos a ir al centro comercial porque necesito tres envites ignios no pues están solamente tengo que subir escaleras así estamos en el ok no más repelente acá vamos a comprar tres envite ignio y eso se lo vamos a enseñar no estás me voy a hacer me voy a hacer me voy a hacer a chingu y le vamos a quitar triturar a kisara que le vamos a quitar vendetta Y a Macham Que le vamos a quitar Aerochorro Y ahora sí, estamos listos para el gimnasio Vamos, baja por favor Baja por favor Ahora sí, vamos a volar de nuevo Ciudad Punta Neva Acá, y vamos a ir por el gimnasio El gimnasio creo que vamos a ir con Kisara Para que se vaya adecuando el equipo Llegamos No me acuerdo cómo se hacía esto Ya vamos a hacer el puzzle No me acuerdo cómo es esto Ya ¿Cómo hago? ¿Cómo te he fijado? Tienes el cilindro con hielo Ya Ok Supongo que es por el ladito, ¿no? No puedo subir, ¿por qué? Ok Súbele nada más No sé cómo Ok, me pilló, no importa No me acuerdo cómo es Mewtwo Excelente Eh, fuerza Súbele con el puzzle de reacción Y eso sí me hubiera pegado durísimo Ya Ok Ya acabamos de pelear de nuevo Velosón Perfecto Tenemos el VT-Igne por esto Adiós Y acá creo que tengo que regresar, ¿no? Ya No sé cómo regresar Por acá Ya Acá tenemos No tenemos que pelear perfecto Bájale A ver Así No Teníamos que pelear así o así Ok Elon Musk Fuerza Adiós Marowak Cambiamos Y ponemos a Tidus Thor Este gimnasio no es uno de mis favoritos Pero me Yeah No Tenía que pelear con todos Excepto Ok Invite a Ignio Pide un deseo No, no pides el deseo Adiós Co-o 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 Tidu Thor La concentración por los Julio Sartero ¿Qué tenía? No sé qué tenía Pero se curó bastante ¿Y lo fuego? Messi Y adiós Y adiós Y estoy con el nivel Robo Perfecto Ya en Mega Chingu En Vite Ignio Adiós Nos ponemos un poco Excelente ¿Cuánta frialdad? Dice Ah, ok Así era entonces ¿Y si vamos así? Ya Podemos hacer así Ya No voltees papi Y Fable Quizá Fuerza Recorrente Ok Fuerza otra vez Y adiós ¿Y acá puedo hacer esto? No Ya sé cómo ser Entonces Primero quiero aprender Cómo salir de acá Ya estamos Cómo salgo Y ya Venimos así Y ahora nos tiramos Desde acá ¡Wiii! Y así No sé cómo Hacer Y ya tenemos que lanzarnos así No Nos vamos así Y llegamos Ya Ay papaya Celaya Ya Vamos así Y ya está Y ahora nos tengo que Algar ahí Tenemos que ir acá a la izquierda Y ya está ya Sube No subes Ok Ok Ya Bajemos Y creo que puedo hacer esto ¿No? No puedo Ok Uno Dos Tres Hay uno menos Y nos faltaría La de acá A la derecha No puedo hacer esto Subamos Ya sé Acá Los piteados Y ahora ¿Dónde nos faltaría? Nos faltaría esa ¿No? Tenemos que ir Hacia la izquierda Y vamos así Perfecto Ahora nos vamos así Ya Para algo debe ser esto No lo sé Rick Ya Acá Sigamos Ya A ver si Y Más o menos Y ahora Tengo que caer Ya sé en dónde Ya sé en dónde Tengo que caer Tengo que caer Y ya Ya, no puedo, no puedo y no llego pues Ya se van, tengo que llegar, ajá, así, y fui Y ya tengo el espacio para ir a la líder, ¿no? Ya, vamos a ir a curar y regresamos al tonel Y bueno gamers, volvimos, ahora vamos a subir de nivel a todos Hasta el nivel, ¿dónde estás? Que nos quedan 77 caramelos raros Hasta el nivel 59, si no me equivoco, ¿qué es? Pan, 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 ¿dónde están los niveles de los líderes? Inverna 59, perfecto No hay que subirlos, no hay que pasarlos nada más 57, 58, 59 59 59 Daqui que ya está, Ikari Y ahora, planear el equipo Este no tiene nada Soquete, hola Punto Tóxico, torrente Piel seca, manto nivio Ay, ay, no lo sabéis Vamos con Soquete Bueno, con Kisara O con Daki O con Ikari Vamos con Tidus Para hacer la La sorpresa Y dejar que Chingo se levele un poco Y bueno, vamos por los líderes Ya hicimos el puzzle de nuevo Nos tomó un montón Y Nivea ¿Quieres desafiarme? Será un placer, estaba esperando alguien mismo de mí Pero es el que te diga que soy dura de pelear Porque sé concentrarme Pokémon modo de amor Todo es cuestión de concentración Ahora de veras Prepárate para perder Uy, qué malota Nos vamos contra la líder Inverna Y nos sacan un Explode Y un Hitmontop Ok Acá creo que Le vamos a hacer sorpresa A no sé quién Sorpresa Al Hitmontop Y acá vamos a hacer Lanza Dragón Perfecto Lanza Dragón Está allí dos Messi Messi, Messi, Messi Ahora Palmeo Al Explode Y Lanza Dragón Otra vez Palmeo Perfecto Fui en nociva No me venenes por favor Gracias Paranormal Ya estamos Otro palmeo Electro Y un Lanza Dragón más Adiós Messi Fui en nociva No me venenes Ah, self Ok Acá vamos a hacerle Palmeo Al Hitmontop Y Velocidad extrema Al aself Pueden oscurando Perfecto Manchoteado Júrate Excelente Palmeo Paralízalo Excelente Está paralizadito Excelente Ahora Monsar Bote En el Chiefstree Y Vuelo En el Chiefstree Pobre Chiefstree Vamos volando Vuelo muy alto Y Debe ser cañón No seas No lo hagas No lo mates Tidus 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 No te paradices Por favor Perfecto Bote Y adiós Esto me da un tiempito Para poder Empolion Y Sunflora Messi Cambiamos Y ponemos A Lucky Y acá vamos a hacer Velocidad extrema Al Sunflora Perfecto Velocidad extrema Y adiós Messi Chispazo Perfecto Me paralizó Excelente Bocajarro Al Empolion Y Invite Ignio Al Empolion Todo el Empolion Me va a doler Con audaz Yo creo que Mira Da ese dragon por 3 Más audaz Más Invite Ignio Que pega una barbaridad Más el neutro Buen chateado Buen chateado Tengo un señor equipazo Un señor equipazo Tengo Adiós Perfecto Nos curamos encima Y le ganamos Vaya el ciclo Y le estás dando Mis respetos Concentración y tu voluntad Nos ha doblegado Entonces espera Que casi me olvido Tengo que darte una cosa La media cara a mano Trepa rocas 72 ¿Qué es 72? Gran ojo Otra vez ¿Qué te metes conmigo? Ok Vamos a ir a curar Y los objetos Antes que me olvide Ok Vamos a ponerle Una valla sidra ¿Dónde estás? Mi valla sidra La única Bueno tengo dos ya Dar Se la vamos a dar A Kisara Tengo algo Para el hielo Lo está ahora Los peces Porque no son apuro Pero puede que ser Confusión Pavaya Frambu Orang Piña Si no son Los peces No te van a dar La amistad También reuso Esos peces No Estas son para Curar Digo para Hacer este Crianza La valla payapa Puede ser Tipo dragón Tengo uno Para el Defensa especial La valla sonlam Puede ser Darle a Klingo Samuel No pues Espérate No Ya La valla ¿Dónde sale El tipo Acá está No Esta Darle Se la vamos a dar A Samuel Si Y la valla Sonlang Se la vamos a dar Machamp Y a ver Los objetos Que tienen Cada uno Para no Lupa Capana Concha Bañan Giro Vaya Sidra Sin Droz Negro Y Vaya Sonlang No creo que estamos Bien así ¿No? 95 60 Ah no 100 100 100 Y bueno El bote Nada más Acá creo que Le vamos En vez de la lupa Le vamos a dar Una valla El Pokémon Que le lleve Para el primer lugar Y ya está Este sí Y Le vamos a dar A Tidus Sí Vaya Chiri Ya estamos A cero Siniestro Psíquico Debilita Pues Este se lo podemos Dar a No le importa Yo creo que Eso es todo ¿Verdad? Y bueno Me creo que Vamos a dejar Este episodio por acá Si lo subimos No van a dejar El supuesto Like Compartirlo Con todos tus amigos Y acompañarnos En esta gran aventura Y como siempre Les digo Sean buenos Llegan a lo que les apasiona Un fuerte abrazo a todos